Viajamos ahora a Europa, nos vamos a Albania para ver lo que ocurrió en este país con una protesta por parte de opositores. Esto se dio frente al Parlamento, también ocurrió algo dentro del edificio. Los miembros del opositor Partido Demócrata lanzaron bombas de humo, encendieron un pequeño fuego incluso, que fue rápidamente extinguido, en medio del Parlamento, dentro, allí lo vemos, del Parlamento, en un intento fallido de impedir que la Cámara votara sobre el presupuesto 2024. Los parlamentarios apilaron sillas, como se ve allí en la imagen, en el centro de la Cámara, y un humo rojo, verde y violeta, llenó el aire, mientras la seguridad mantenía a los manifestantes alejados del asiento del primer ministro, Edi Rama. Un parlamentario pareció encender también un pequeño fuego que pasó hacia adelante en un contenedor, antes de que las llamas se extendieran brevemente y fueran apagadas por los parlamentarios circundantes. El líder de facto del partido, Sali Berilla, ex primer ministro, acusó al gobierno de intentar silenciar a la oposición en el Parlamento, donde el Partido Socialista de Rama tiene mayoría. El mes pasado, los fiscales acusaron a Berilla y a su yerno de corrupción por un acuerdo de tierras que involucraba los terrenos de un club deportivo. Lo acusaron de utilizar su influencia como primer ministro de 2005 a 2009 para ejercer presión para la conclusión de los procedimientos de privatización en favor de otros, incluido el marido de su hija. Su yerno fue arrestado, pero Berilla tiene inmunidad procesal como diputado. Se le ordenó que no abandone el país. Berilla acusa a Rama de orquestar el procesamiento en su contra, pero Rama niega la acusación. Con esto ocurría entonces en Albania, en medio del Parlamento, bengalas y fuego, una situación realmente muy complicada. Kalojmë te kjoftimet, ju njoftojse në këvond gjatë sa jave janë deposituar dy nismë nga kshili ministrave dhe një nismë deputetit. Vijojmë me rendin e ditës diskutimin zënës, beshtetje financiare për 50.000 student. Ju bëjë thirje ndëruar kolegë, meftesën për të vijuar me diskutimet me budgetin si që qytetarët e mërëtojnë. Zotinok a je i përjashtuar nga seansa. Zotinok a je i përjashtuar nga seansa.